El mejor laxante del mundo Ni una pasty ni mierda Tómate un café Si es por la mañana el efecto es muy grave Por la mañana es demasiado heavy Si tienes que ir a clase y entras a las 8 y media Como todo el mundo Y te tomas un café y un pito Tienes ganas de cagar Como pasas de cagar en el tuto Te estás cagando hasta las 2 y media Y te estás hasta las 2 y media cagando Se supone que tienes ganas de cagar Se supone que tienes ganas de cagar A las 3 de la tarde Vale, entonces tú coges y te tomas un café A las 2 y media Mira que café, mira que café Mira que café Te termina el tomar café Y no tienes ganas de cagar todavía Pero te vas a la ventana Y en la ventana te apoyas Con el medio cuerpo hacia afuera El aire del monte te pega en la tripa Y te estás ahí fumando Y tú apoyas en los codos Y le pegas una calada Como tienes la camiseta por fuera Tentra ella por debajo Tentra ella por debajo Tentra como un frío así Pegas una calada Y a la mitad del nito La echas Pegas otra calada Y de repente suenan Todas tus tripas Suenan todas Y dices Tres caladas Grapas el pito de aquí Vispa De aquí Y haces Lo lanzas y te lanzas Como la bestia parda al váter Y lo cagas todo No Pero no sin antes pillar unos tebeos Revistas Un revista de puta Quién es que sí que sí que sí O en su defecto la de moi Te veo En su defecto la de moi Que te pilla Té que pillo un tebeo por cojones ¿Quién te veo? Jo sí brillo un tebeo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.